Sí, la verdad que con mucha expectativa esta décima octava edición de La Pasión y bueno, muy contento de ver primero la cantidad de gente, el público, un marco espectacular para esta producción que lleva adelante, organiza y coordina la Municipalidad de La Cocha, ¿no? Ver la cantidad de actores en escena, más de 170 actores, todos de nuestra ciudad, todos de un nivel amateur, pero la verdad que parecían todos profesionales cuando pasaba la obra, ¿no? La verdad que muy contento, como decía, de ver la gran convocatoria de todos los vecinos de La Cocha y de vecinos de otras localidades que vienen a disfrutar de este tipo de eventos que lleva adelante la Municipalidad de La Cocha, ¿no? Muy contento, como decía, y es la manera de que La Cocha, la Municipalidad de La Cocha, nuestra ciudad, marca la presencia no solamente en el sur de la provincia, sino también en toda la región. Bueno, y además un marco totalmente natural, acondicionado sobre todo para un espacio en el cual participaron gran cantidad de actores. ¿Cuánto tiempo aproximadamente se estuvo trabajando en el predio? Y bueno, además, diferentes áreas del municipio también. Sí, en primer lugar agradecer a los dueños del predio que nos han facilitado sin ningún tipo de problema. Y la verdad que es una producción que lleva su tiempo, ¿no? Se viene trabajando aproximadamente entre ensayos y la puesta a punto del predio hace un mes y medio atrás, ¿no? Y trabajando las distintas áreas de la Municipalidad, todas las áreas trabajando para llevar adelante esta producción que, como decía, es un gran esfuerzo que hace la Municipalidad de La Cocha. Pero al ver hoy la satisfacción de la gente, la emoción por parte de una obra muy emotiva, la verdad que todo está saldado. Y como decía...